Todos sabemos de la importancia del ejercicio para evitar complicaciones en la diabetes. En este sentido la natación podría considerarse el ejercicio ideal para mantenerse en forma y, al mismo tiempo, cuidar de nuestros niveles de glucosa en sangre. Ayuda a tonificar los músculos, a quemar calorías para perder peso, reduce los niveles de colesterol y presión sanguínea, así como al control de la diabetes en general. Es especialmente buena para quienes tienen las extremidades inferiores dormidas o que no tienen mucha sensibilidad en los pies. Los siguientes son apenas algunos puntos que representan una guía para quienes desean iniciarse en la natación y padecen diabetes. 1. La natación puede ser muy cansada al principio, especialmente para aquellos que no son buenos nadadores. No te excedas. Fija metas realistas basadas en tus habilidades. 2. La natación, como cualquier otra actividad física puede ocasionar hipoglucemia. Conoce los síntomas. Lleva refrigerios con hidratos de carbono en caso de que requieras de calorías extra. 3. Nunca nades solo. 4. Nunca nades después de tomar bebidas alcohólicas o con alguien que ha estado tomando. 5. Después de comer, deja pasar algún tiempo para la digestión antes de entrar al agua. 6. Nunca nades sin tu identificación médica en caso de que necesites ayuda. 7. Toma líquidos antes y después de nadar para prevenir la deshidratación. 8. Si tienes algún padecimiento cardíaco, asegúrate de avisar a quienes están a cargo de la actividad. 9. Si tomas tabletas de nitroglicerina asegúrate de llevarlas contigo en tu maleta. Para obtener el mayor beneficio de la natación, deberá practicarse al menos tres veces a la semana al menos diez minutos, entre más tiempo, mejor. 10. Sin embargo, no debes excederte al principio y recuerda consultar con un médico para comenzar cualquier régimen de ejercicio. La natación como actividad física no significa saltar en la alberca y jugar en el agua. La natación como actividad física no significa saltar en la alberca y jugar en el agua.